Que pedona como estan aqui el CotoMotrix Solamente para invitarlos de nuevo A que vayan a votar a King of the Web Super Dukes En segundo lugar ya estamos casi casi A 20 mil mas votos Yo se que lo podemos lograr Mañana o pasado mañana ya estamos ahi Esperemos que eso pase Pero Clásico que empezamos Con sus mamadas Yo creo alguno o otra persona defendiendo A su youtuber un este fanboy O como sea o solamente les pareció Buen pedo ir y poner cosas Malas en sus videos del vato No esta De la verga Sinceramente porque demuestran Nuestra educacion Nuestra educacion Yo creo que Ese vato no ha dicho nada Ni siquiera la otra vez dijo que eran 4 mexicanos Hasta ahi nada mas y hasta puso Una anotacion que al decir Que el es mexicano quiere decir que Esta Ofendiéndonos O siendo racista Tiene razon no osea Pues es otro competencia Estamos compitiendo Es una competencia este Entre Ellos Pero de nada sirve Porque según las reglas Dice que si Que si Creo que Ofenden o algo asi Entre los youtubeos Creo que se puede descalificar O algo asi Estaba escuchando Pero De todos modos Sea por eso o no Que los vayan a descalificar Osea Se nos es una mamada Para que chingados van Y ponen pendejadas Pero bueno no todos Yo creo que pocos Y creo que son suficientemente Inteligentes Para no hacer eso Ya que todo se puede ir A la verga Y si que pasa Pues ni pedo Pues ya valio verga Pero que tonto Perder de esa manera No Si quiera que nos gane Ese wey Seria mejor Este El vato este Al que nos enfrentamos Tiene Tiene tres canales Uno de gaming Otro de videos Que los agarra la web Y los sube Y tiene muy buenas visitas Ahí Pero no No tiene visitas Como le diría Como Gente como ustedes Activa Así que Ey Acapón Ey Coto Ey Tum Tum Sino que Pasa la gente Y ve su video Y se va a la verga Es ese tipo de youtubers Viejitos Son youtubers ya viejos Tres Cuatro años También Tiene otro canal Como de vlogs Más o menos Ahí va el morro Este Pero La Para que vergas Meterse con ese pedo No Osea Aquí somos Aquí somos cinco Podría decir Nuestros cuatro canales Y el secundario Del Del Este Del Duxa Somos cinco Contra tres canales De él Y él tiene mucho más suscriptores Juntándolos Todos los de él Tiene casi un millón De suscriptores Casi Nosotros no le llegamos Ni a los Qué doscientos mil Ni juntando a los cuatro Pero Ahí se demuestra Que ustedes son la Puta leche Hijo De su puta madre Esa es cosa Osea Lo están haciendo Súper bien No la caguen No la caguen Por favor No vayan a poner mamadas Así de sencillo Yo sé que Que no lo van a hacer Y si tú estás ahí Que quieres cagar el palo Y ese pedo No me hagas por favor No No cagas en esa forma Es Ponte a pensar En los demás No seas egoísta Ni nada de eso Que mucha gente Mil dólares Mil dólares En regalos Son un puta madre Son un puta madre Son un puta madre Y no Los sorteos Ustedes saben Que no los hacemos Nadie de nosotros Hace sorteos Por lo mismo De que la gente Interesada Ha recibido mensajes Que les están dando like Y que los considerara Para regalar un minecraft Y me quedan así como What the fuck Si yo no sé Cómo se vaya a repartir La verdad Va a ser equitativo Va a ser Tratar de que Acaparar la mayoría De la parte de la gente No sabemos Tanto puede ser Un suscriptor nuevo O un suscriptor viejo No lo sé O sea No hay forma de saberlo Hay forma de hacer sorteos O sea Y no lo hagan por interés Si tú estás por aquí Por interés Pues Mejor llegale la neta Porque no seguro Que te vaya a tocar algo Pero son mil dólares Es demasiado Es un chingo Es un chingo de dinero Y se puede comprar Muchas cosas Por ejemplo A ver son diez Son cuarenta minecraft Originales Más o menos Por ahí Si cuarenta minecraft Originales Son un chinga madral Juegos como Juegos en steam O tarjetas de veinte dólares De Playstation 3 O que es Cuántas son Son cincuenta tarjetas Si no Son cincuenta tarjetas Es un chingo de dinero O sea Para cincuenta personas Diferente O sea Más o menos Ahí va Tal vez se realen Controles Tal vez se realen Más cosas Uno no sabe Yo no podría decirlo ¿Verdad? Si el dinero El dinero que voy a ocupar Yo Como los demás Han dicho ¿Para qué lo van a ocupar? A Tuntún Con Dayana El alcapón creo que Se va a operar la nariz Creo El Duxa Lo va a donar A Creo que Para los animalitos De El bosque Y yo lo voy a usar Pues a mi me faltan Un chingo de cosas Mucha gente se queja Por la calidad El pendeja de media Ya casi no Porque todo es HD Lo que hago Incluso este video Que están viendo Pero no tengo Capturadora HD Ahí les va otra cosa No culpen a Tuntún Hay varios que dicen Que por su culpa De Tuntún Yo no tengo Capturadora No al contrario Tuntún se ofreció Comprarme una Mandármela Y después que se la pagara Pero el hijo de la verga Huevón Saso No me la mandaba Y no es su culpa No es su responsabilidad No es su este Si no es su responsabilidad O sea Él no tiene por qué Comprarme cosas Si él me quiso hacer El pago así bien Si no puede Si no Si se ha retardado Por sea la razón que sea No importa O sea Es muy su elección Este Yo creo que con ese dinero Me compraré una capturadora Para capturar este gameplay De Ya tanto de Wii Que quiero Quiero grabar Wii No sé por qué Pero me encanta Las gráficas se ven Se ven chidos O sea son juegos únicos Que casi no se ven Y a mucha gente le gusta También de Xbox De Xbox Ahí le he ven Uno, dos, tres Yo creo que jugando Con ustedes O contra ustedes Contra los fine boys de Xbox Y el Playstation 3 Claro que sí Porque me encantan Los juegos de Playstation 3 Y yo soy de Playstation 3 Ah También le hago al Xbox Claro que sí Puta madre ¿Por qué no? Es lo que tengo ahorita online Y todo el pedo Mi Playstation 3 no lo tengo O sea Como sea Pero bueno amigos Eso es todo Aquí en el web Va a estar en la descripción Vayan voten Los que no saben De qué vergas estoy hablando Es duxativa Nos está representando Es un concurso Del rey de la red De la red O del internet Como podría llamarse mejor O algo así El que tenga más votos Puedes ir a votar Diez veces diarias Diarias Hay un truco para Para decirle Votas a todas las Las este A todas las categorías Que hay Te dan diez puntos más Diez votos más Al día Pero no sé Cómo funciona exactamente Así que no quiero No quiero este Apendejarlos O que O malcomunicarlos Vayan y ustedes Pongan sus diez Diez pinches votos Va a haber una forma Les va a decir Que sign up Con Facebook Nada más Si tienen Facebook Nada más pongan Ahí su información No pasa nada No les van a joder nada Y solamente Haganlo Le dan click 10 a 100 Y listo Ya tienen ahí Aportamos sus diez Votos diarios Y yo creo que en dos Tres días Ya lo pasamos al chavo Pero no hay que contar Victoria Vamos con paso firme Pero Vamos a asegurarlo Con las nueve Mamás Me despido Cotomotrix Adiós Bye Coño Aportar para los niños Bye